No te había oído. Perdona, no quería asustarte. A Laura le pasaba lo mismo. Pues podríamos establecer un protocolo. Casi se me sale el corazón por la boca. Vale, la próxima vez golpearé la puerta, ¿vale? Genial. Te dejo esto aquí y me marcho. Espera. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? No te entiendo. Lo del cine. Como el otro día no fuimos por lo de la hija de la inspectora. No me imaginaba que te ibas a acordar. ¿Por qué me iba a olvidar? Lo malo es que creo que ayer terminaba el ciclo de cine coreano. ¿Segura que querías ir a ver una película de cine coreano? Bueno, hoy todo me va bien. Espero que no sea un dramón, por favor. Que hemos ido Lola y yo al hospital a ver a Nacha. Y venimos bastante tocadas. ¿Cómo está ella? A la espera. Es terrible. Aún no ha recuperado nada de vista. ¿Cómo lo siento? No le han dicho nada. No le han dado esperanzas. Pues es que los médicos prefieren no decir nada. Yo creo que es por eso mismo. Para no darle esperanzas y que luego el desengaño sea mayor. Es que tú... ¿Tú te imaginas lo que debe de ser estar todo el día a oscuras ahí dándole vueltas a la cabeza a la idea de que te puedes quedar ciega? Es terrible. Yo no sé si aguantaría la incertidumbre con la entereza con la que lo está haciendo ella. Bueno, hay que pensar en positivo. Eso es fácil de decir. ¿Cómo pensar? Eso para mí es casi imposible. ¿Qué es un truco para no pensar? ¿Ir al cine a ver películas románticas en vez de ir a ver monjes budistas meditando en el Tíbet? Creía que para ti las comedias románticas eran todas una tontería. A todo el mundo le gusta pagar un buen rato. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta reconocerlo. Sí. Yo creo que hay mucha pose de cinéfilo intelectual o de por ahí. ¿Y si vamos a ver la película más romántica que nos encontremos? ¿De verdad? Espera, yo por ti lo que haga falta. Pues claro que sí, que me apetece tirar cine contigo, sea la peli que sea. Por eso sé que la vida no está para remilgos, ni para dudas, ni para inseguridades, que no. Que si tienes la felicidad enfrente, échale el lazo y ya está, ya por todas. Perdón. Perdona, ¿eh? Que me... Lo siento. Perdón. Gracias.